Esto es de Belrosita, güey Es detergente Ecologista full Va a explotar No más gasolina Ay, ¿cómo no? Hay youtubers que suben 3 veces a la semana Yo subo 3 al mes Hola chicos, yo salgo a Zavillar Y aquí está Ángel Este, ábrase El otro día les platicaba Que hay coches que funcionan a base del hidrógeno El nadie me creyó No es cierto No es cierto, gracias No mentira, o sea, porque luego así gente me preguntaba Oye, gracias, si es cierto No, no es cierto, no le creas Maldito Ángel tiene una camioneta que no funciona Completamente con agua Bueno, es un porcentaje ¿Por qué te traes una camioneta? Sí, exactamente En realidad sí se puede hacer que un coche funcione al 100% con agua La mayoría de las personas Pues siempre estudian lo que te enseñan en la escuela Y eso es lo que la gente cree que es correcto Sabemos personas que somos autodidactas ¿Qué es el otro día? ¡Ay, escuelo! La verdad es algo muy sencillo Electrolisis Tienes que saber un poquito de física Un poco de química Para poder sacar fórmulas Para saber qué cantidades de materiales tienes que ocupar Lógicamente El motor del coche Está diseñado para funcionar con un combustible Que explota a determinada temperatura Y a determinada compresión El hidrógeno es mucho más explosivo que la gasolina Tienes que modificar tu coche para que haya Para que tenga un ritmo De explosión Aunque sea más fuerte Que no se lastime el motor Pero son cuestiones que un mecánico lo puede hacer Tú ya teniendo el sistema ¿No? Vamos a ver la hippie camioneta O sea, este Esto no, esto es un compresor Ah, ok, yo dije ¡Órale! No, es un compresor Espérame, no Eso no es Podemos ver que no eres completamente hippie Porque no es una combi Y es negra Esto no es Esto es un compresor de un taller Cuando yo llegué y lo vi dije ¡Mocos pedorro! No necesitas tener este armatoste Ni nada parecido Es... Eh, sí En realidad es este pequeño Y todavía puede ser mucho más compacto Eh, porque en realidad el tamaño que debe de tener Es de este tamaño Y un poquito más ancho Tener parte de tu coche funcionando con agua O sea, si dices ¡Ah, pues sí me ha salido más barato! Claro Si antes consumía, no sé 300 pesos de gasolina al día Ahorita consumo, no sé 180, 200 pesos Me ahorro casi una tercera parte De combustible Son productos reciclados Esto es de Belrosita Esto es de un filtro de Rotopla Y esto es PVC ¿Qué te lo explicas? Porque específicamente Una chava bien enojada me decía ¡No, Grecia! ¡No puede funcionar los coches con agua! ¡Se gastarán demasiados litros de agua! O sea, creen que funcionas como ¡Psss! Y así a la chorro Pues es química, ¿no? Tú haces electrólisis Y de una molécula de agua Sacas dos moléculas de... Bueno, dos átomos de hidrógeno Tú puedes sacar de un litro de agua Son aproximadamente como 60 litros de combustible de gasolina Ok Lo que se produce con un litro de agua Ajá ¿Y puede ser con agua puenta? De hecho se puede con... Casi cualquier cosa ¿Pipí? Agua de mar Lo único que tiene que tener de propiedades Es que sea alcalina Ah, ok El agua dulce no tiene propiedades alcalinas Para que pasen los electrones por el agua Entonces la resistencia al paso de electrones por el agua No permite que haya mucha... Que haya mucho rompimiento de moléculas Entonces cuando el agua es alcalina Tiene sal, bicarbonato, sosa cáustica ¡Eso está interesante! ¡Au! ¿Cómo funciona? Bueno, fácil Esto está ahorita desconectado Pero esto lo conectamos al chasis Ya sea al fierro o aquí Al fierro de aquí Que es lo que pasa a la tierra Y de este lado Tenemos conectada la corriente Este cable está conectado aquí a una plaquita No podemos mover la celda Porque la tengo atorada Pero aquí en esta plaquita Está conectado el corriente de la batería Y en estas dos Están conectadas este cable Que va a la tierra del coche Que también pasa a la tierra de la batería Estos son celdas de acero inoxidable Esto que tienen es silicón para sellarlo Porque teníamos unas pequeñas fugas Porque no hay juntas Y por aquí en medio pasa el agua Aquí abajo En esta mangrita Pasa el agua Con sosa cáustica Ahí se produce el electrolisis aquí adentro Así salen burbujitas Y salen por esta parte de aquí arriba De aquí pues ya sale el hidrógeno Al tanque este Donde ya no tiene agua Y pasa por esta manguera Aquí todavía con el movimiento del coche Pues lógicamente llega a saltar el agua Entonces llegamos a tener pequeñas partículas de agua Entonces para evitar eso Ponemos un burbujeador Aquí se condensa el agua Que llega a pasarse de aquí del tanque Y por aquí podemos ver cuando ya hay agua Ahorita está vacío Entonces pues no tiene agua ¿Verdad? Y ya de aquí pues lógicamente Lo pasamos a una restallamas Porque ya de aquí ya viene el hidrógeno Y el oxígeno Este tubo En la parte de adentro Tiene arena silica Tiene mallas de este Metálicas Como fibras metálicas Para lavar los trastes De esas Este Y de ahí ya pasa por esta manguera Que de aquí la mandamos directamente al motor Ahorita vamos a ver El motor Para que vean Por donde pasa el hidrógeno ¿Tú por qué crees que Alguno de estos mitos O sea este era de que No, no, no Nada más con gasolina Y es la única manera Y así es como se tienen que hacer Por la corrupción El modelo que tengo ahorita armado Es el sexto modelo que tengo Ya ahorita vamos a armar el séptimo Ya con 80% de rendimiento En un motor de 8 cilindros Pues puedes hacer caminar cualquier coche De 4 cilindros Con pura agua La cuestión es Más que El que no se pueda O el que la gente diga Ay no es cierto Es uno por la facilidad La mayoría de la gente Es así agarro mi coche Voy a la gasolinera Y echen 100 baros Y ya con eso ya salí Y van La mayoría de la gente Ni tiene la cultura Para estar revisando Por ejemplo Que su coche tenga agüita Y ponerle sus dos cucharadas De sosa cáustica O de sal Y vaciarlo Y moverle el tanquecito No se preocupan en realidad Por ver como Por ejemplo Como ahorrar luz Como ahorrar combustible Dedicarle su tiempo En vez de estar tirados Viendo televisión Está bien distraerse Pero cuando la gente dice Ay es que esos que ven en el fútbol Y se distran Dice si wey Tú pasas 7 horas Jugando a Playstation No me lo tienen nada No me Distracción es distracción Exactamente Pasamos demasiado tiempo Distrayéndonos Como la gente se preocupa Tanto por sus telenovelas Por comprarse el celular nuevo Por la aplicación nueva Pero en realidad No se preocupan Por la cantidad de combustible Que consumen Por la cantidad de luz Que gastan Y son cosas que uno puede hacer ¿No? Son cosas que no te enseñan nunca En la escuela Claro A mí te lo enseñarán Porque es parte del sistema Consumista en el que vivimos Trabajar, trabajar, trabajar Para consumir, consumir Consumir, consumir Y es el círculo vicioso O sea porque estás atendido A que si no trabajas No sacas el suficiente dinero Para tener tu combustible Para poder tener tu comida Para ir a tener combustible Para ir a comprar tu comida Por eso luego en las guerras La gente es así de Uy hay guerra Todos se mueren Te enseñan a depender del gobierno Entonces cuando el gobierno Ya no te necesita O sea es así de A limpiar todo Vamos a limpiar el campo O sea el camporro Ni cuenta nueva No se te enseñan Ni a cultivar Ni a sacar tu propia agua Ni a sobrevivir Porque precisamente No quieren que sepas Nada de eso Hay lugares donde hay sequías Este Y el único lugar donde puedes conseguir agua Es en el sereno del ambiente Si pueden hacer unas mallas Son muy grandes Son gigantesas Como de 15 metros Es un tipo de malla Con todo Y que cambia la temperatura del ambiente La malla se mantiene A una temperatura estable Entonces condensas el agua Y en la mañana tienes No sé Dos litros de agua pura Y puedes tomarla Pero pues obviamente Esa agua ¿Quién la va a cobrar? Entonces por eso exactamente No te van a enseñar esas cosas Como que son de nemonio Volvemos a lo mismo A la gente no le gusta No Eso es de hippies Malditos hippies Yo siempre odio los hippies Que me estoy convirtiendo en uno No, pero mira No tienes que ser hippie A mí mucha gente me dice No, es que eres bien hippie Este La cara huele No es cierto Te he bañado Yo no Es querer hacer algo Por tu planeta Y que si tienes hijos O amigos O conocidos Que sean morritos Puedes educarlos Con que cuiden al planeta Cuánta gente no es de O es moda Es que eso de cuidar el planeta No es lo mío Es como de Perdón, pero eres un ser terrestre Y todos Todos El reino animal Y todos funcionan así Menos los humanos Porque Es que eso no es lo mío No, pero yo creo que es de todos No Debería No es combi hippie Es combi Es moderna hippie Así la podrías poner así bien Mad Max Sí, de hecho la vamos a arreglar así No Yo soy fan de Mad Max Oh sí, Mad Max es la neta Con Gip Melson ¿Cuánto te salió el chistecito? Ahorita el que tenemos trabajando Lo usamos con material reciclado Solamente las celdas fueron las que reutilizamos de los proyectos anteriores Hemos de haber gastado mil pesos Ok, bueno Pero ya tenías algunas cosas Claro ¿Cuánto te sale, por ejemplo, que ahorita alguien diga No, sí, o sea A lo mejor yo no lo hago Pero sí quiero encontrar a alguien que me lo haga Entonces, ¿en cuánto me va a salir? ¿Cuánto que le enguerdas? Tres mil quinientos, cuatro mil pesos Pero te vas a ahorrar Veinte años o quince años No, no, claro que no En realidad no es la gran ciencia Pero sí tienes que tener bases científicas y estudio para poder desarrollar Porque también se queman los coches Nosotros en un modelo que hicimos muy, muy grande Ya queríamos hacer que funcionara al 100% la camioneta con hidrógeno No contábamos con que la celda ocupaba casi 260 amperios constantes de carga Este, a 12 voltios, ¿no? El voltaje es muy bajo porque es el que trae la batería La batería es de 14 voltios Pero el amperaje es muy, muy alto Normalmente una batería es de 190 amperes Y tiene que irse recargando cada que se va bajando Cuando prendes las luces, cuando prendes el radio Y aquí no, aquí consumía 260 amperios constantes Con nada más tener algo prendido y... Exactamente, entonces pues nos explotó la batería El aterrador se quemó Es importante mencionar que no exactamente cualquiera puede hacerlo Habiendo estudiado un poquito En realidad modificar tu coche para que te dé un ahorro de un 20, 30% de combustible Es muy sencillo Usa acero inoxidable Se usa un grado que se llama 316 Es un acero que es casi quirúrgico Entonces cuesta mucho trabajo que se oxide Cuando tienes el agua con la sal y pasas corriente por esas celdas No se oxida Entonces el hidrógeno que sale y el oxígeno que sale es muy puro No hay una mezcla con otros materiales o con otros productos que contaminen ese gas Lo único que sí en realidad se tiene que comprar y se tiene que hacer bien es la celda de hidrógeno Bueno, la celda electrolítica Ok Tiene que tener sus placas de acero inoxidable Tiene que tener una separación de determinados milímetros Bueno, vamos a quitar la tapa Nada más para que vean por dónde entra el hidrógeno porque mucha gente dice Ay sí, está bien bonita tu cajita ahí atrás Pero no llega al motor Sí, sí, llega al motor En un motor de inyección por carburador Todos sabemos que tiene que tener unas mangueritas que van a las tapas de aquí de las punterías Que es donde regresan los gases para que se vuelvan a reutilizar Ya en el motor no necesitas que las dos partes de las punterías estén regresando los gases Entonces yo lo que hice fue quitar la salida de gases de esta puntería Que va conectada aquí, a esta parte de aquí del carburador Y pasé la manguerita amarilla que teníamos allá atrás La pasé por aquí Me acaba de pegar La pasé por abajo del motor de pegarte la cabeza Sí Ya ven, la pasé por abajo del coche Y ya la mando aquí a donde viene el regreso de los gases de las tapas de las punterías Y entonces entra directamente el hidrógeno y el oxígeno al carburador Y eso lo manda aquí ya a la cisterna Y de la cisterna pasa a los pistones No tenemos ahorita que hacer ninguna modificación al motor Se tiene que retrasar un poquito el tiempo Pero eso nada más es para que no carcache Porque como explota más el hidrógeno O se acelera de más O carcachea, se sale de tiempo Entonces nada más hay que mover un poquito el tiempo Que es este de aquí Se mueve Se calibra a que explote bien A que carbure bien el motor Y ya, eso es todo Ah, que bonito ¿Te echarías un proyecto así? O sea, ¿te dedicarías también a esto? O sea, si ahora alguien dice Yo, yo quiero ponerlo así a mi coche Hemos tenido muchas ofertas para trabajar en proyectos No hagan las cosas por dinero Las cosas hay que hacerlas por cariño Rayos Yo en lo personal hago las cosas Porque yo, porque mis cercanos Porque mis amigos Y las personas que en realidad nos interesa eso Eso me refiero a ayudar Ayudar al planeta de cierta manera ¿Quieres dejar alguna de tus redes sociales? O sea, por ser quien se quiere contactar contigo O algo así Adiós, ¿qué si no usas a las redes sociales? Maldita hippie O sea, no parece hippie porque se acaba de rapar Pero es un... Ah, sí, claro Y me vine bien vestido Sí, o sea, le dije Por favor, te vienes decente Vas a seguir un video Vente decente Te cortó el pelo Dices, ah, pues es que soy medio hippie Creen que no te bañas, ¿no? Por ejemplo La gana cree que no me baño Bueno, es que sí, casi no me baño No salgo de mi casa Pero yo me baño Sí me baño Cuando salgo, sí me baño ¿Qué? Creecia un mes sin bañarse Encerrado en su casa Con el conejo Con el conejo Y mi muchacho Nada más que el conejo se baña cada tercer día Sí, no, el conejo es limpio Conclusión A veces lo estipulado no suele ser lo más conveniente Y mucho menos lo más ético Intentar de dejar de dañar tanto a nuestra tierra Nos beneficia más de lo que pensamos Podríamos seguirnos distrayendo O podemos dedicar un poco de nuestro tiempo A hacer algo antes de que sea demasiado tarde Yo soy Gracia Villar Y nos vemos a la próxima Moi moi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!